Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Cáceres y tengo hoy el placer de poder estar compartiendo en este espacio la molina de San Bartolomé de José María Gil, a la que le agradecemos el habernos cedido en este momento para poder presentar este libro. También me gustaría agradecerle a todos los que están en streaming viéndonos en este momento, aunque estén lejos cada uno en su casa y la situación sanitaria en la que es, se siente el calor también dentro de esta molina hoy. Hoy nos hemos reunido aquí para presentar el libro de Lanzarote y su Arqueología, de la editorial de Canarias, del autor Javier Soler Seguro. La verdad que Javier ha tenido el placer de ir conociéndonos estos días. No nos poníamos cara, pero ya nos conocíamos de antes, aunque el destino todavía no nos hubiera cruzado. Y ha sido un placer ir compartiendo estos días de charla hasta llegar al día de hoy, que no hemos podido ver las caras físicamente. El título del libro es bastante agradecido, porque sí es verdad que Lanzarote necesita hacer un largo recorrido sobre cómo ha sido esa investigación en los años y alrededor de la isla, puesto que solo entendiendo esos pasos previos que se ha dado, entendemos cuál es la situación arqueológica, histórica de la isla, en qué hemos fallado y en qué tenemos que mejorar. También nos acompañan en la mesa María Antonia Pereira Betancor. Dicho así, la conoceríamos como la directora general de patrimonio del gobierno de Canarias, pero todos los presentes y bastante de las que estamos en streaming también, la conocemos como Nona Pereira, compañera de profesión, mentora y por qué no decirlo también a Miguel, que es la que le vamos a dar el paso y el pie para que ella nos hable un poco de lo que es la presentación del libro y también como directora general de patrimonio cultural del gobierno de Canarias. Buenas tardes. En la presentación que figura en el libro Lanzarote y su arqueología, historia de las investigaciones sobre la primera población de la isla y que centra este acto, anoté que, abro comillas, incluso antes de iniciar mi quehacer investigador, he deseado disponer de este manual o estudio equivalente para poder conocer la sucesión de noticias sobre exploraciones y hallazgos, para saber sobre la fascinación que despierta el pasado humano en la isla desde que alguien se acercara a ella con interés científico, pues se trataba de una materia que, hasta la publicación de este libro, exclusivamente se hallaba en múltiples documentos y lugares, como concreta Javier Soler Segura, preferentemente en publicaciones de periódicos y revistas, y cierro comillas. Y entiendo que este es uno de los vacíos importantes que se colmatan de manera satisfactoria con esta publicación. Javier Soler, con su incesante devoción por el saber, por conocer cómo se ha gestado y desarrollado este conocimiento en la isla, indaga en todas las fuentes susceptibles de contener información sobre este propósito. Sobre ella nos facilita un cuadro sinóptico, una crónica temporalizada que, extractada, enlazada y estructurada, disfrutamos de su lectura. De manera simultánea, podemos calmar las ansias de saber, de conocer y de darnos cuenta cómo los débiles pilares con los que comienza el interés por el pasado se van engrosando hasta llegar hasta hoy, 30 de abril, con un libro en el que, pasando sus páginas, sabremos cómo se ha acojado la investigación sobre la tribu al origen que puebla Lanzarote. Otro aspecto importante en el que también se centra es en analizar desde su óptica las reportaciones que cada persona o equipo ha realizado atendiendo a la parcela arqueológica o histórica de la que se ocupa. Examina la mayoría, diría que la totalidad, de las crónicas o relatos periodísticos y los estudios realizados desde una vertiente crítica provechosa. Sobre este aspecto, detalle que las personas no entendemos las cosas como somos, sino como somos. Podemos estar de acuerdo o no con los análisis que desarrolla Javier Soler en su libro sobre el trabajo de personas y de equipo, pero seguramente coincidiremos en que, con independencia de lo que por él expresado, el autor realiza un ejercicio sano, abierto y edificante que nos permite avanzar porque se aleja de la composición despreciativa y nunca pierde la corrección. Extremo y se agradece. Tras la lectura del libro nos percatamos generalmente que generalmente y hasta ahora cada equipo o persona que investiga va por su lado, que no solo no tenemos en cuenta las otras partes implicadas en el conocer, sino que las combatimos. Aparenta que lo relevante no es la clave, ni la materia objeto de investigación, sino el yo, el poner nombre, no cualquiera, sino el propio, y armar una historia que incluso puede tener poco que ver con la realidad. Quiero expresarme de manera cristalina y sin veladura. El libro que presentamos cubre la necesidad de ordenar desde sus inicios la historia de la investigación sobre el pasado humano en Lanzarote y la analiza desde la práctica crítica, porque el actor, desprovisto de un carácter enfrentado, muestra un interés alejado, ya que la distancia es lo que le proporciona objetividad. Posee el don de escribir sin juzgar la imperfección humana y del proyecto, aunque no se olvida de anotarlo atendiendo a su consideración forjada por su formación académica. Su libro materializa el poder de la memoria arqueológica y por ello equipa nuestra memoria. Su trabajo nutre nuestra curiosidad. Leyendo este libro, que consigo como compendio en el que se condensa los pasos experimentados por el conocimiento arqueológico a estas fechas recientes, es fácil darse cuenta quienes han protagonizado las primeras líneas fundamentadas en el interés que exhibe esta materia. Están marcadas por la primicia periodística, por la novedad informativa, por el tesoro que queda descubierto por una bendita casualidad, por la viajera que desembarca con ganas de saber sobre la cultura exótica, por decenas de piezas arqueológicas que se custodian fuera de los edificios geológicos de La Graciosa y Lanzarote, y que de lo contrario posiblemente habríamos perdido. También por la ausencia de implicación de las administraciones, incluidas las académicas, por el trasiego velado del truenque de la compra y de la venta, desgracias que ha dejado Estela en esta isla, junto con el espolvio lúcido de las administraciones, de personas y de empresas, al servicio de la práctica extractiva en materia de cultura y de patrimonio. Existen más aspectos que lo nombro, por estimar, que quienes escuchan no necesitan oír lo ya considerado, pero sí que se tome conciencia de que lo sabemos. En esta historia del conocimiento del pasado humano, lo sustancial para avanzar es el trabajo bien hecho, lo activo es la idoneidad en la formación de los equipos de investigación, lo confortador es el número de personas que se siguen incorporando. Lo ilusionante de esta parcela del saber es lo vibrante que se muestra esta temática, pero lo esencial, lo extremadamente fundamental, es que exista voluntad ciudadana por comprender y preservar el patrimonio insular, de género único en el planeta. De mismo modo, añado que considero fundamental el tratamiento transversal de esta materia por parte de todas las personas, empresas y administraciones, de tal forma que tengamos asumido el pasado por comprendido, serenamente incorporado a la vida y a la gestión territorial, que la historia no esté en modo nebulosa, sin forma y oscura, que muta o se disipa, sino que su conocimiento esté afianzado, custodiado, al alcance y al servicio de la población. La historia de la tribu que por primera vez amita en el suelo, que ahora nos covita y sentimos, nos alimenta. Es como el olor agogio del que disfrutamos en este acto, que también nos nutre, define e identifica, al ser la oración que ha vertebrado la vida humana de la graciosa y lanzarote, aunque en la actualidad el trigo y la cebada lleguen por el puerto de los mármoles para nuestra desgracia. Javier Soler investiga sobre una tribu que vive a principios de la era, pero ello no implica que sea contemporáneo a ella. Y no siendo poetáneo, le agradezco que nos proporcione un pasado para comprender y recordar con proximidad al resultar cercana la lectura de su texto. Igualmente le agradezco que para estructurar esta recopilación haya desatado hilos, enredados, sin tirar de ellos y sin romperlos. Y, a modo de metáfora, le doy las gracias porque su libro nos ponga más cosas en la cabeza que en los bolsillos. Tomo conciencia que el libro de Javier Soler contribuye a fortalecernos como comunidad multicultural, diversa, cambiante, solidaria e inclusiva, que acepta porque sabe y comprende su pasado. Este libro aligera el peso que oprime el desconocimiento y la ignorancia sobre la propia historia nuestra. Sé que disponemos de una patria de barro, dúctil y maleable, pero indestructible, como las piezas alfarelas conservadas durante siglos bajo tierra, bajo cenizas de volcanes y bajo el jable, o están en superficie. Estoy segura que la lectura de este libro se equipara a beber agua de lindia, en tanto son tragos de felicidad porque nos evocan recuerdos de la infancia y son rememoraciones ancestrales. Agradezco a Silvia Gil y a Lourdes Rodríguez que celebremos este acto en este escenario vivo con aroma y que utiliza el engranaje del tiempo. La Dirección General de Patrimonio Cultural felicita a la Asociación Pueblo Majo, que lo ha organizado y que a modo de ventana permite asomarnos para asistir a un encuentro con el pasado, porque este formato permite pinchar la burbuja del conocimiento encapsulado y reservado para los asientos de sala. Les agradezco esta actividad porque empapa de conocimiento a quienes se conectan y superan la geografía de la pandemia. De modo especial, el Gobierno de Canarias felicita al autor y le agradece que consacrara su tesis doctoral a esta isla a modo de encomienda a la memoria y que pusieran prácticas que enseñando es como más se aprende. Gracias Javier y muchas gracias. Bueno, pues un poco antes de entrar en materia y que es evidente de paso a lo que hemos venido a ver, es que al autor hablar de su libro, les comento un poco para los que no conozcan la trayectoria que tiene Javier Soler, doctor en prehistoria de la Universidad de La Laguna, especialista en gestión arqueológica de patrimonio cultural de la Universidad de Santiago de Compostela, autor de numerosos artículos de monografías relacionadas con teorías arqueológicas, docente en ambas universidades canarias, tanto en la ULPS como en la ULL, y desarrolla proyectos patrimoniales para la empresa puntual. Sin más, y sin John Royal, mi más, que es lo que hemos venido a ver, a Javier, le damos paso a Javier Soler, y con todos ustedes un fuerte aplauso, Javier Soler, espero que inviten a la palabra. Muchas gracias Jesús, gracias Nona por tus palabras, seguro que estabas hablando de mí, pero... Bueno, antes de nada, y para que no se me olvide, porque siempre me lo suelen decir, hay que decir los correspondientes agradecimientos para todos los que han participado en la financiación y en la elaboración de este libro, y en primer lugar a la Asociación Pueblo Mago por invitarme a venir a hablar de mi libro, también a La Molina por este sitio tan espectacular, que después Julio señalaré un poquito, sobre todo porque me han ofrecido, o me han dado la oportunidad de hacer algo que llevábamos casi un año posponiendo por el tema de la pandemia, y que, bueno, decir que íbamos a hacer la presentación del libro con cuatro o cinco personas en la sala, y bueno, perdiendo esa oportunidad de un libro que se ha gestado durante tantos años, para que solo lo conocieran un pequeño grupo de personas, pues bueno, lo fuimos dejando, pensando que la cosa iba a ir mejor, pero bueno, visto que no ha ido mejor, pues aproveché la oportunidad de la invitación de la Asociación Pueblo Mago, y me diré, hombre, el Lanzarote se tiene que presentar este libro obligatoriamente por primera vez, tiene que estar presente nona para el acto, y bueno, pues vamos a aprovechar estas circunstancias, y efectivamente, os agradezco muchísimo que me hayáis invitado, y también, por supuesto, a La Molina por el espacio, que nunca había dado una charla ni he presentado el libro como un espacio común. Bien, también, entre los agradecimientos que son pertinentes, pues por supuesto, a los coeditores de la obra, tanto de Canarín Ediciones, con mi compañero Serencio y López Trujillo, como al Instituto de Estudios Canarios, que han sido los dos entes que me han presionado, por decirlo de alguna manera, para que sacase el libro de una vez por todas, y que les debo muchísimo a ello, por ejemplo, a la editorial, a la de Canarín Ediciones y a su equipo de diseño, pues por ejemplo, esta cubierta, esta portada tan bonita, que me sorprendió cuando me la enseñaron, porque también muestra algo que realmente era una de las intenciones del libro, y era intentar desvelar un poco el pasado de la isla de Lanzarote, y en este caso tenemos la foto de fondo, la que será de Sonsama, pero cubierta por cuadrados que hacen alusión al jable que ha cubierto los yacimientos arqueológicos de la isla, y que el viento, pues va desvelando poquito a poco, y entonces va apareciendo esa que será a trocito, pero bueno, digamos que es una especie de símil con el libro, en el que la idea, o sea, lo que yo pretendía en su momento, era ir desvelando poco a poco todos esos secretos que tenía la arqueología de Caísta. Y finalmente, y no por ello menos importante, aquellas instituciones que han apoyado la economía, ah, bueno, perdón, el Instituto de Estudios Canarios, que se me olvidaba, que es el otro coeditor que siempre nos ha ofrecido las oportunidades de publicar cualquiera de los estudios que se hacen sobre el pasado de las Islas Canarias, y que lleva una trayectoria desde hace muchísimas décadas, siendo uno de los pilares del conocimiento histórico y de otras disciplinas en Canarias. Pues como decía, también agradecer a las instituciones que han formado parte de ese impulso económico del libro, el Cabildo de Lanzarote, obviamente, el Ayuntamiento de La Laguna, con sus subvenciones, y sobre todo a la Dirección General de Patrimonio, que a la que le tengo que agradecer aquí en persona, a la directora general, que apoyará el libro, como está siendo con otras muchísimas publicaciones y con muchos otros proyectos que, bueno, que digamos que hacían falta y que llevan una trayectoria que esperemos que continúe, tal y como estamos viendo, por ejemplo, en la propia arqueología de Lanzarote, como veremos después, que está aportando y financiando una gran cantidad de proyectos de investigación como nunca había ocurrido en la época. Desde el punto de vista global, lo que estamos asistiendo en la última década es a una explosión de investigaciones arqueológicas en todos los ámbitos y que en Lanzarote en concreto, digamos que nunca, al mismo tiempo, habían estado trabajando tantos equipos de investigación. Eso es algo excepcional y que lo que nos está demostrando es que la disciplina está cambiando, por lo menos la disciplina en Canarias, está cambiando de rumbo y con la ayuda necesaria de las instituciones se están aportando nuevos datos, nuevas investigaciones y que en Lanzarote, como las excavaciones de Ficmineo, financiadas también por el Cabildo, las de Sonsama, las del proyecto de San Mancial de Rubicón, los proyectos, por ejemplo, que dirige Jesús, toda una serie de proyectos y muchos otros más están dando una gran cantidad de información que, viéndolo con perspectiva, me alegro que haya terminado mi tesis doctoral porque si llego a tener que integrar toda esa cantidad de información que se está aportando ahora, ya digo yo que no la hago. De todas formas, como ya ha comentado Lola, este trabajo, este libro es el resultado de mi proyecto de tesis doctoral, que leí en 2015, después de muchos años o demasiados años investigando e intentando elaborarlo, no voy a recordar el número de años que me pedí haciendo, preferible no decirlo, pero lo que sí es cierto es que es un libro que al final salió como quiso salir, es decir, mi idea original no tenía nada que ver con el libro que hoy presentamos. De hecho, es parte sustancial de la tesis doctoral, pero es que en un origen la tesis doctoral iba a ir por otro derrotero. De hecho, a mí lo que me interesaba de Lanzarote era plantear una explicación arqueológica desde la arqueología del paisaje, que es una de las metodologías que desde el punto de vista de la disciplina en ámbito internacional están ofreciendo muy buenas interpretaciones, muy buenos resultados para ver con otros ojos diferentes los patrones de racionalización de las poblaciones del pasado y sobre todo identificar patrones o pautas de comportamiento que a simple vista son complicados de analizar. Y consideraba que Lanzarote, por la distribución de yacimientos que tenía y las tipologías de esos yacimientos, podía ser muy interesantes, sobre todo a partir de principios del 2000, cuando empieza a revolucionarse, por decirlo de alguna manera, la arqueología de Lanzarote con el descubrimiento sistemático de una serie de yacimientos en mitad de las laderas que sorprendieron a todo el mundo, pero que permitió poner el foco en la arqueología de Lanzarote como hasta entonces, por desgracia, no había ocurrido. Pues bien, mi idea original de hacer un estudio de arqueología del paisaje, pues, bueno, fue modificándose progresivamente en la medida en la que esas esperanzas que yo tenía de poder manejar a través de sistemas de información geográfico toda la ubicación de los yacimientos arqueológicos, el registro, esa cantidad en gente de documentación que sabía que se tenía, empecé a ver que no era tan bonito como paritaba, es decir, el registro material que tenía que estar manejando, esa fuente de materia prima que utilizamos los arqueólogos para explicar el pasado, empezó a mutar y me llevó a la conclusión de que algo pasaba con ese supuesto registro material que manejaban los arqueólogos porque no me cuadraban determinadas cosas, es decir, empecé a darme cuenta que para poder resolver las hipótesis de trabajo de mi futura tesis doctoral, tenía que resolver previamente una serie de cuestiones que lastraban inerrudiblemente mis pretensiones futuras, es decir, si yo tenía que describir o insertar la importancia o relevancia de un yacimiento arqueológico, como por ejemplo Sonsama, empecé a darme cuenta de que la información que se tenía sobre ese yacimiento o la información y documentación que se había ido elaborando a lo largo del tiempo, era hasta en ocasiones contradictoria, es decir, si cogíamos las memorias de Bernet cuando a mediados finales del siglo XIX había visitado el yacimiento, después lo comparábamos con los estudios de Jiménez Sánchez y después los veíamos con las excavaciones arqueológicas que hizo el equipo de la Universidad de la Laguna en los años 90, pues empezaba a ver que había contradicciones porque se llegaban a afirmar cosas totalmente contradictorias. Entonces, eso lo vi, empecé a ver en yacimientos tan importantes como Sonsama, pero después los generalicé al resto y me di cuenta de que incluso los propios objetos que en el castillo de San Gabriel se exponían, tenían dudas de ascripción cultural con respecto a los propios restos arqueológicos abolicanos. O sea, que realmente había una amalgama de información y de datos que la mayoría de los investigadores utilizaban de forma crítica sin pararse a reflexionar cuál había sido el origen o cómo se habían descubierto esos objetos para integrarlos dentro de sus explicaciones. Porque en ocasiones llegaban casos como, por ejemplo, un tema que si quieren después ustedes lo podemos hablar, el de los restos, la ausencia palpable de restos bioantropológicos en la isla de Lanzarote, como pues la aparición de cualquier resto humano que se encontrase en Lanzarote automáticamente se vinculaba al periodo abuelo, es decir, era de los majos. Independientemente de que un estudio más atento pudiese poner en duda que a lo mejor no era de los majos, pero sí del momento de transición. Pero bueno, digamos que faltaba una visión más crítica de todo ese registro arqueológico para que una vez con esa materia, digamos, filtrada y relativamente segura, yo plantearme el estudio de la arqueología del paisaje Lanzarote. Pero bueno, esto no terminó bien, obviamente. No terminó bien porque, bueno, tuve que reorientar los objetivos de la tesis porque empezaba a haber anomalías por todas partes y bueno, digamos que tuve que ir poquito a poco, por ejemplo, atendiendo, como bien ha comentado Nona, a todas esas fuentes de información y de documentación que le permitiese rastrear la veracidad de determinados descubrimientos por las características. O la primera mirada que daba la persona que descubría esos restos y que después se repetía y se iba modificando sutilmente hasta después de un siglo que la descripción final no tenía nada que ver con la que había realizado su descubridor. O sea, en ese sentido, al final, pues, llevó ese maravilloso día que todos los doctorandos anhelamos, pero que al mismo tiempo esperamos que no ocurra nunca y es que tu director de tesis te llame al despacho, te siente y te diga, bueno, a ver, te has pedido todas las prórrogas posibles, así que en octubre lees la tesis. He llegado a ese momento que supone un trauma bastante difícil de superar para un doctorando que se ha pegado también sus añitos haciendo la investigación, pues, digamos que llegó un momento en el que, oye, hay que hacer operativo. Entonces, este libro realmente tenía que ser la primera parte de tres partes más que era mi maravillosa tesis doctoral y que había elaborado mucha documentación, había escrito partes deslavasadas, pero bueno, digamos que esa maravillosa idea de tesis doctoral, que, hombre, me iba a revolucionar la historia de la investigación arqueológica canaria, pero digamos que yo tenía muchas esperanzas, pues, al final, ahí hubo que ser el operativo y mi director de tesis me dio un baño de realidad y, bueno, y digamos que había que tener la tesis y defenderla. Y salió esto. Salió esto a la medida en la que, después de mucho trabajo sistemático, te das cuenta de que, hombre, tantos años trabajando, algo queda, quiero decir, no es que sea ninguna maravilla, pero tantos años leyendo, escribiendo, sintetizando, analizando, pues, bueno, digamos que había unas mil paginitas que, bueno, que en la concepción del tipo de tesis doctorales tradicionales era más o menos adecuado, no tiene nada que ver con las nuevas tesis doctorales que están saliendo ahora, no es porque sean peores las ahora o que las anteriores sean mejores, sino que son otro tipo de concepción de cómo es una tesis doctoral. Pues, en todo ese bagaje de páginas, pues, bueno, conseguimos articular una cosa medianamente coherente y salió esto. Una pena que esta parte se hubiese comido el resto de la tesis doctoral, pero, oye, hay que terminar las fases vitales y la tesis doctoral en una parte que hay que terminar lo antes posible, como bien sabe Nona, que también se pegó sus añitos, y, bueno, digamos que uno descansa muy bien después, pero hay que enfrentarse a esta realidad. Por tanto, esta reorientación de mi proyecto original de tesis doctoral, pues, permitió, pues, bueno, no preocuparme excesivamente sobre qué es lo que quería analizar desde el punto de vista teórico, porque tenía un horizonte mayor y, por tanto, fui recopilando información progresivamente hasta que llegó el momento en el que, visto con perspectiva, dije, hombre, pues no está mal. Quiero decir, al final, inconscientemente he ido por unos derroteros que me ha permitido entender que hay una serie de afirmaciones que los investigadores actuales en Lanzarote están repitiendo, pero que muchas de ellas se basan en premisas que no son del todo, digamos, sustentadas empíricamente. Entonces, lo que al final conseguí fue un articular, un borrador, un documento que veía de muchísimas fuentes. Fuentes muy diversas que, bueno, que no, que al final no es un trabajo clásico de arqueología, es decir, mi pretensión posteriormente de hacer prospecciones arqueólicas intensivas de Lanzarote, intentar excavar algunos yacimientos relevantes o no tan relevantes para la inmensa mayoría de la gente, pero sí que permitiera entender algunas de las hipótesis de partida que planteaba. Pues bueno, digamos que, al final, este estudio ha utilizado una serie de fuentes documentales que están dentro del ámbito de los estudios históricos, pero no de la tradición tan clásica del estudio arqueológico. Es cierto que durante varios años estuve viniendo a Lanzarote, viniendo a Lanzarote, revisando cada uno de los yacimientos arqueológicos que se fueron conociendo, los visitaba, los registraba, los referenciaba, les hacía fichas, siempre pensando que en el futuro iba a dar una explicación de la arqueología del paisaje y, por tanto, recopilando información que ha quedado de momento ahí, y bueno, ya veremos qué pasa, pero que, en realidad, lo que estaba haciendo, sin darme cuenta, es revisando la mirada de los distintos arqueólogos de esos yacimientos arqueológicos. Es decir, la visita de los cas, yo creo que son más de 500 yacimientos los que hay en la isla, ¿no? Los que yo llegué a manejar eran 490 y tanto, y lo dejé en 2015, así que han debido de subir unos cuantos, pero digamos que lo que nos demuestra es la gran cantidad de riqueza patrimonial arqueológica que tenía la isla de Lanzarote. Bien, pues, junto a esas fuentes de documentación más directamente arqueológicas, también lo complementé con la revisión y la consulta de los propios materiales arqueológicos que han salido, que han ido saliendo de las intervenciones arqueológicas desde el siglo XIX. Por supuesto, ante la ausencia tradicional de un museo arqueológico en Lanzarote, pues, están repartidos por todos los lugares, fundamentalmente en Gran Canaria y en Tenerife. Entonces, todas esas consultas de materiales, excepto las últimas intervenciones que están aquí en Lanzarote, pues, las pude revisar y estuve viendo directamente esos objetos con los que autores de los años 20, 30, 40 y 50 empezaron a explicar el pasado de los majos y a darme cuenta de que, no, para ser arqueólogo se necesita mucha imaginación, porque eran capaces de decir tal cantidad de cosas con las dos o tres trozos de cerámica, cuatro piedras que tenía el museo, que había cosas que no cuadraban. Entonces, desde ese punto de vista, empecé a reflexionar y ver qué otros argumentos estaban utilizando estos autores para articular un discurso coherente sobre el pasado de los majos. Porque desde el punto de vista del registro material, las explicaciones de los años 50, 60 y 70 no cuadraban con el registro material que esos autores decían que estaban manejando. Entonces, junto a la visita y registro de los yacimientos arqueológicos, junto a la revisión de esos materiales de los museos, pues también, pues, obviamente la lectura de todas las referencias bibliográficas que se han ido escribiendo a lo largo de los años sobre Lanzarote, que aunque, bueno, es relativamente asequible, porque en historia estamos bastante acostumbrados a abarcar unos cientos de referencias bibliográficas en Lanzarote, pues, bueno, se ha escrito bastante, no tanto como en otros lugares, pero sí es lo suficiente como para ser abarcable desde una tesis doctoral. Entonces, las 300, 400, 500 referencias bibliográficas de estudios desde el siglo XIX sobre Lanzarote fueron sintetizadas, diseccionadas y, bueno, se fueron extrayendo la información adecuada de esas referencias. Después también empezamos empezamos a consultar la información más reciente, la que se había gestado a finales de los años 90, a principios del 2000, que, por supuesto, era bastante diferente a la que se atesoraba con anterioridad, sobre todo porque la propia metodología arqueológica ha ido cambiando, ha ido evolucionando y ha ido siendo cada vez más rigurosa en relación a la extracción de esos objetos y de esos materiales. De hecho, si pudiésemos comparar las intervenciones arqueológicas antes de los años 90 y las posteriores, digamos que con dos o tres intervenciones arqueológicas recientes, tiene la misma cantidad de restos arqueológicos que con todas las intervenciones arqueológicas realizadas con anterioridad en Lanzarote. Es decir, los criterios de selección y de la metodología y los restos que se iban recopilando en los años del siglo XX, por ejemplo, a mediados del siglo XX, son totalmente diferentes a los actuales. Y de hecho, las metodologías, la utilización del pico y la pala como herramientas fundamentales de los años 40-50, pues no eran muy rigurosas en el sentido de que no se adecuaban a las características del registro arqueológico. Actualmente, se emplean otro tipo de metodologías que se excavan hasta centímetros y que realmente el nivel de rigurosidad y de registro es infinitamente más desarrollado que el que teníamos con anterioridad. Pero insisto, una u otra metodología sirve o han servido tradicionalmente para explicar el pasado. Entonces, uno de los aspectos que yo quería analizar era cómo, a partir de esa metodología de los años 50, por ejemplo, se habían articulado explicaciones sobre los macos que ahora, a principios del 2000, seguían utilizándose y seguían repitiendo porque básicamente no se tenían alternativas a esas explicaciones. Bien, junto a estos nuevos registros, sobre todo a través de informes técnicos o de documentos, inéditos que atesora la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, también fui ampliando y comparando y contrastando las discrepancias del registro arqueológico que se manejaba con anterioridad y el nuevo registro que va surgiendo actualmente. Es decir, ahora mismo se atiende a los atrozos microscópicos de elementos que aparecen dentro del registro material cuando antes, con anterioridad, todo lo que no se veía a simple vista se tiraba. Es decir, se tiraba porque realmente lo único que interesaba era limpiar los muros y toda la porquería que había dentro, si no aparecía algún fragmento vistoso muy interesante, pues terminaba siendo tirado por los propios arqueólogos porque se basaba en una metodología que en ese momento se consideraba que era la más rigurosa para el estudio del pasado. Metodología que, por supuesto, ha ido cambiando fruto de la reflexión constante de los propios investigadores. Bien, junto a todos estos informes y trabajos técnicos inéditos, también me dediqué a una parte muy interesante que me pareció totalmente inédita desde el punto de vista de la atención que le hemos prestado a los investigadores y es a la correspondencia privada de determinados personajes fundamentales en la historia de la investigación de las Islas Canales. Fundamentalmente, la correspondencia privada de Sebastián Jiménez Sánchez, que fue comisario y delegado provincial durante toda la etapa franquista, casi toda la etapa franquista en la provincia de Los Panos de Gran Canales y la de Luis Diego Buscoy en la provincia de Santa Luz de Tenerife. Esa correspondencia me pareció tan impresionante que al final uno de los apéndices más extensos del libro recopila esas cartas que hacen referencia exclusivamente a Lanzarote. Porque creo que todavía se le puede sacar mucho más partido a esa información, a esas cartas de lo que yo he hecho en mi libro, porque sencillamente mis intereses eran un poco diferentes. Yo las utilizaba de una manera que quería mostrar aspectos que a mí me interesaban personalmente, pero que a otros rectores esa revisión de esas cartas seguro que les va a sorprender y que les va a permitir reflexionar críticamente sobre otros elementos del registro y sobre todo de la historia de la investigación arqueológica. Después también me tocó rebuscar en archivos históricos, porque muchas de las documentaciones del siglo XIX o principios del siglo XX ya no se encuentran en otros sitios, sino en los archivos municipales, archivos provinciales, y por tanto me tocó rebuscar en distintos archivos aquella documentación, en muchas ocasiones inéditas, que habían sido utilizadas por los distintos investigadores que yo analizaba y que por determinadas razones no habían sido publicadas, sino que se habían quedado ahí en sus archivos personales, pero que permitía identificar y comprender cómo ese investigador, ese estudioso, había interpretado o visto el registro material que otros investigadores posteriores habían reinterpretado y que, bueno, digamos que las alternativas a la interpretación eran palpables en esos documentos inéditos que en ocasiones, pues al ser documentación más personal, pues es más explícito y no se anda con muchas vueltas y van directamente al grano de lo que cada uno de ellos estaba pensando sobre ese yacimiento o sobre esos objetos. Y finalmente, la parte que también me tocó revisar, porque al final observé que era el foro de difusión más importante de buena parte del periodo histórico que yo analizaba, y que era la prensa. Directamente, a partir de los años 30 en adelante, todo el mundo se informaba a través de la prensa con los distintos periódicos que se han ido publicando en la Salote y que la prensa fue el lugar donde cualquier curioso interesado por un determinado tema, pues iba, acudía y por tanto aprendía y se creaba una opinión a partir de lo que se había publicado. Entonces, eso me permitió acercarme a esa fuente de documentación numerográfica buscando la manera en la que se fue gestando el imaginario colectivo de los danzaloteños. En la medida en la que, a través de las noticias de periódicos, se crearon esa imagen del majo que aún hoy seguimos repitiendo, pero en ocasiones sin saber por qué. Entonces, observé cómo, a partir sobre todo de los años 40-50, los arqueólogos habíamos empezado a hacer desacción de nuestras funciones divulgativas y, digamos que, se la habíamos encasquetado a los periodistas para que ellos fuesen los que, a partir de las lecturas personales de los trabajos científicos, pues se lo explicase al bulbo y que realmente no se contaminase los investigadores académicos rebajándose a explicarle a gente no especializada en sus propias investigaciones. Eso que, menos mal, se ha ido corrigiendo con el tiempo, lo que provocó fue que se empezase a... se generase un distanciamiento cada vez mayor entre el conocimiento que los propios investigadores iban adquiriendo y el conocimiento que tenía la población con respecto a esos vestidos del pasado. ¿Por qué? Porque al final no había una canalización rigurosa del conocimiento ni de los descubrimientos y los periodistas, que no los estoy poniendo en duda ni los estoy criticando, sino que estoy planteando que su labor no era la de trasladar la información científica a la población, sino que ellos, como periodistas, destacaban determinados aspectos, determinados elementos que consideraban que eran relevantes y, por tanto, hacían noticia de eso. Es decir, que, por ejemplo, cuando se descubre la chifletera, lo que se destaca sean determinados elementos como el pelo o elementos o aspectos que el arqueólogo pues tampoco le prestaría mucha atención, pero que desde un punto de vista periodístico es algo que sí puede ser interesante, pues bueno, digamos que fue generándose una serie de imaginarios con respecto al registro material que, como consecuencia reciente de ese distanciamiento con el conocimiento científico, pues digamos que hemos generado en línea general una población que cada vez que se acerca al registro arqueológico aborigen pues termina decepcionándose, decepcionándose porque esos criterios de monumentalidad, esos criterios de elementos sorprendentes, pues son muy poquitos, porque el registro arqueológico es el que es. No puedes esperar que encuentras, que cuando visites Sonsama, si atiendes a las descripciones de castillos casi medievales en los que hay construcciones trogloditas, que estaban impresionantes cuando alguien que no ha tenido una formación arqueológica va a visitar yacimientos como Sonsama o al final terminar saliendo un poco decepcionado en la medida en la que no ve nada de lo que le habéis dicho, sencillamente. Y eso se puede trasladar también al tipo de registro material que la arqueología de Lanzarote desarrolla, es decir, es un registro relativamente endeble con unas estructuras que han sufrido bastantes avatares a lo largo del tiempo, en el que el contexto geomorfológico es el que es y que, bueno, digamos que no nos vamos a encontrar en la mayoría de las veces cosas como las casas de la arqueología de Gran Canaria, ni cosas como la Pueba Cristal. Es otra arqueología, no quiere decir que sea peor, sino que es otro registro material que debido a ese imaginario colectivo que la población canaria ha ido creándose a lo largo del tiempo, pues digamos que no se tiene, no encuentra referente cuando visita un yacimiento arqueológico. Por ejemplo, las dispersiones de materiales arqueológicos en superficie, que a los arqueólogos nos dan muchísima información porque explican formas de vida y actividades subsistenciales, cuando alguien que no tiene una formación arqueológica lo va a visitar, no ve nada de tierra. Si no se le explica y tiene una fuerte carga explicativa, interpretativa, al lado de una persona que le vaya diciendo qué es ese yacimiento, pues la mayoría de la gente sale un poco decepcionada y eso acarrea un distanciamiento con la defensa del patrimonio cultural. En este caso, el arqueológico se va conservando, pues bueno, si se destruye ese yacimiento, como no veo nada, pues tampoco importa mucho. Si se rotura un terreno, pues realmente, como yo no estoy viendo ningún elemento arquitectónico relevante, pues es un terreno y ya está. O sea, que la conservación de los yacimientos arqueológicos en muchas ocasiones está lastrada por la imagen que tiene la población de lo que tiene que encontrar en los yacimientos arqueológicos. Y como no lo está identificando en ese lugar, pues deja de tener valor ese yacimiento arqueológico y no pasa nada si se destruye. Muy bien, esta imagen, que actualmente estamos intentando que no se reproduzca, porque están saliendo investigaciones con unos resultados excepcionales, seguimos, sigue siendo un poco generalizable dentro del imaginario colectivo de los canales. Y no me refiero solo a Lanzarote, sino en otras islas del archipiélago. Entonces, este imaginario se fue gestando, sobre todo a partir de los años 40 y 50, desde ámbitos desde la prensa, en la que solo destacaban aquellos elementos singulares y omitían el resto porque realmente no era noticia. Y la función de los periodistas, en este caso, era la noticia. Entonces, se destacaba el descubrimiento de un resto humano que era gigante, que medía más de dos metros, aunque realmente al final no era verdad, pero bueno, digamos que lo que destacaba era lo singular. Y muy poco se le prestaba atención a aquellas cosas que nos daban información histórica, pero que no era noticiable. Y al final terminó ahondándose ese distanciamiento entre la población y el conocimiento que los científicos, que los arqueólogos hemos ido adquiriendo. Sobre todo en las últimas décadas. En las últimas décadas, a partir de los años 90, la arqueología de Canarias no tenía absolutamente nada que ver con lo que se hacía con anterioridad. Pero mucha gente sigue funcionando con los mismos parámetros interpretativos, raciológicos, bueno, digamos que siguen funcionando en parte el imaginario del buenche, en este caso el Tenerife, como el buen salvaje. En este sentido, digamos que todavía nos queda mucho por trabajar para que los arqueólogos podamos enseñarles al público en general la riqueza que tienen los registros y los yacimientos arqueólogos. Bueno, no se crean que me he perdido, ¿eh? Más o menos sé por dónde voy. Bien, bueno, pues todo este tipo de fuentes materiales fueron las que al final terminaron orientándome a centrarme fundamentalmente en la historia de la investigación. Este libro pretende tres objetivos fundamentales. Tres objetivos fundamentales que se observan claramente en el desarrollo de los capítulos y la estructura interna del libro. En primer lugar, lo que yo quería pretender con este estudio, que ya pasó de ser tesis doctoral a ser una monografía, en la medida en la que ya con una losa encima menos, ya podía verlo con otra perspectiva y ya después de ese tiempo del que no quiere saber nada de ese libro de tesis doctoral porque lo ha pasado tan mal y no lo quiere ni siquiera ver, pues bueno, digamos que con el tiempo y ahí rozándolo en la estantería y viviéndolo, ay pues mira, no está, al final le di un color bonito para la portada, bueno, digamos que le vas cogiendo cariño y al final hasta te animes a sacarlo de la estantería, el tocho ese de tesis doctoral, algunos, son algunos, y digamos, pues oye, ¿y por qué no cogemos las partes más interesantes las pasamos en libros y después, pues bueno, te encuentras con colegas y amigos como Seben Sui, que te va presionando para que le saques un libro en la editorial y bueno, digamos que ya no tienes más argumentos para pasarlo. Entonces, al final, este libro que es parte sustancial de la tesis doctoral pero que realmente busca tres objetivos fundamentales. El primero, por supuesto, y es lo que ha comentado Nona, contribuir o ofrecer una herramienta para aquellos que se quieren aproximar a la historia de la investigación arqueológica de Lanzarote para entender cuáles han sido esos procesos internos, esas reflexiones por parte de los investigadores a lo largo del tiempo que ha llegado a generar lo que actualmente entendemos por arqueología de Lanzarote. O sea, esta contribución a la historia de la disciplina pues es la parte, digamos, más erudita, más pesada, más árida. Ahora, estoy hablando de mi libro encima, ¿eh? Que realmente todos estos estudios tienen que tener obligatoriamente. Es decir, si yo voy a criticar a alguien, yo primero tengo que saber qué es lo que hizo ese alguien y conocer perfectamente todas sus investigaciones. Es decir, tengo que ser tan bueno como él, porque entonces mis críticas no van a estar sustentadas, van a ser primeras opiniones personales, la verdad. Entonces, esto me ha obligado a hacer o a prestarle atención de una determinada manera que no es algo que me guste o que me resulte cómodo, que es entrar al terreno del erudito, de ir recopilando cada uno de los descubrimientos de piezas, de restos humanos, que fue a lo largo de la historia y que, bueno, que realmente lo que genera es un tocho importante de papel, con muchas notas a pie de páginas, muchas referencias bibliográficas y mucha compilación de información como anexo. O sea, realmente esta parte erudita, que no es la que yo me encuentro más cómodo, pero sí sé que es fundamental para sustentar todas las hipótesis y alternativas explicativas que posteriormente voy a desarrollar. Es decir, era una parte fundamental de la tesis y, por tanto, en esta primera parte del libro, pues, desarrollo y recopilo aquellos que los lectores que no estén del todo de acuerdo con algunas de las hipótesis que yo planteo de las explicaciones, sí por lo menos les va a servir como una herramienta de recopilación de información que ellos van a utilizar e interpretar de otra manera diferente. Así que, en ese sentido, yo no tengo la potestad de explicar cada uno de los descubrimientos que ha habido en la historia de la arqueología de Lanzarote, pero sí, por lo menos, les aporto la información que he recopilado para que ellos saquen sus propias conclusiones. Entonces, en ese sentido, esta parte más árida del estudio ha permitido también ofrecer al lector toda una serie de guía bibliográfica que también les pueda ser útil para sus propias investigaciones. Es decir, yo he utilizado o he interpretado de manera parcial algunos estudios porque me interesaba ese consiguiendo un hilo argumental, pero realmente en el listado bibliográfico tienen el compendio de todas las obras, todos los estudios, todos los artículos, todos los elementos documentales inéditos que se han generado en Lanzarote desde principios del siglo XIX hasta el 2015. O sea que, en ese sentido, ya con eso, estés o no de acuerdo con el libro, yo creo que vale la pena gastarse el dinero, comprarle a Sela en el libro y que por lo menos te sirva como materia prima empírica, ¿vale? Independientemente de que puedas estar de acuerdo o no con lo que yo digo después. Bien, ese era el primer objetivo, sobre todo porque la mayoría de las investigaciones en Lanzarote le dedicaban un pequeño epígrafo a la historia de la investigación para después entrar a saco en lo que le interesaba a esa investigación, ¿vale? Y al final se repetía bastantes veces y de manera un poco acrítica muchas de las cosas que tenían esos epígrafes introductorios, pero en ningún momento se llegaba a profundizar y analizar hasta qué punto los estudios de Bernet habían influido en autores posteriores o que determinados descubrimientos lo publicó tal autor aunque realmente lo descubrió otro. O sea, ese tipo de datos más empíricos, más... más, bueno, de recopilación de datos, pues bueno, por lo menos sirve para ampliar esa parte de trabajos introductorios que todas las investigaciones arqueológicas suelen tener pero que no se llegan a profundizar. Bueno, pues ahora si alguien está interesado en saber cómo se gesta o cómo surgen las investigaciones en San Marcial de Rubicón pues en este libro puede encontrar en los epígrafes concretos quiénes fueron los primeros investigadores, cómo lo interpretaron cuando lo llegaron por primera vez por qué llegaron a investigar San Marcial de Rubicón en ese momento y no en otro o sea, este tipo de cosas que permiten contextualizar históricamente la propia labor de los investigadores y por tanto, bueno, fue una parte interesante para aportar algo en el conocimiento de la arqueología de Lanzarote o, bueno, digamos que aportar pautas generales para que posteriormente otros investigadores vayan profundizando sobre esos temas porque obviamente yo no lo he abarcado todo ni he tocado todos los temas y de hecho hay ausencias bastante importantes que en el futuro me gustaría solventar pero que por determinadas razones coyunturales pues no pude consultar determinado fondo documental el día que fui al Museo Canario a ver una caja en concreto pues estaban revisando, lo estaban ordenando y bueno, digamos que hay también vacío en esta historia general de la investigación arqueológica de Lanzarote que se deberían de seguir continuando ¿vale? o sea, animo a quien quiera a continuarlo si tienen ningún problema bien, ese era, digamos, el primer objetivo del libro un segundo objetivo ya más ligado con mis planteamientos originales de la tesis doctoral era ya más de carácter teórico y epistemológico es decir, a mí me interesaba entender cuáles eran los marcos teóricos de los distintos investigadores que habían aportado explicaciones sobre el pasado porque que un investigador hable de raza o que describa durante páginas y páginas las características morales de una raza determinada aunque sea una construcción histórica y que realmente sepamos hoy que eso es mentira que no existen las razas y que sólo hay una única raza, que es la humana pues que le aportase o definiera elementos morales en ese discurso estaba enmascarando unos planteamientos teóricos que a mí me interesaba conocer porque iba a condicionar sus explicaciones sobre cómo eran, por ejemplo, los primeros habitantes de la isla de Lanzarote entonces, ese aspecto teórico me fue, me interesó desde el principio de hecho, ese era el tema que me forzaba a atender a las investigaciones de autores anteriores a los años 90 porque realmente mi pretensión original, como hacen actualmente muchos investigadores era dedicarle un par de epígrafes introductorios a la historia de la investigación solventarlo y era lo que me interesaba o sea, que realmente no había ninguna razón por la que tuviese que profundizar tanto en la historia de la investigación cuando realmente yo lo que quería era una explicación sobre cómo se articulan los grabados rupestres en montaña vinculados a Sonsama, vinculados a otros yacimientos en superficie o sea, que realmente eso es lo que me interesaba pero al final me di cuenta de que estas explicaciones teóricas de estos planteamientos teóricos de autores que parecen que son muy antiguos y que están ya casi olvidados marca y lastra muchas de las explicaciones que aún hoy día estamos repitiendo y en ocasiones sin darnos cuenta de por qué lo estamos diciendo en este sentido, los referentes teóricos estaban vinculados a atender también a la propia metodología en la que se elabora el conocimiento entonces sí, atendía a la metodología de excavación que los distintos autores también habían utilizado ¿por qué? porque no es lo mismo utilizar un pincel para excavar un yacimiento que un pico o una pala por la magnitud solo de la tierra que estás removiendo estás perdiendo o estás omitiendo una gran cantidad de información entonces, ¿qué pasa? que esa metodología es fruto de los planteamientos teóricos de cada uno de los autores es decir, la metodología no es algo que tú utilices sin darte cuenta no, no, la metodología es algo que viene o está vinculado consustancialmente a tu planteamiento y tu forma de entender el pasado si lo importante para Sebastián Jiménez Sánchez eran los muros y las estructuras de los yacimientos la metodología que él iba a desarrollar era el pico y la pala porque es la que le iba a permitir limpiar lo más rápidamente posible esos muros y dejar al aire esos yacimientos porque eso era lo que le interesaba ¿qué pasa? que actualmente nuestros planteamientos teóricos son bastante diferentes y nos están llevando a utilizar cada vez tecnologías o métodos que llegan a ser menos invasivos con respecto al registro material ya hasta realizamos prospecciones físicas para no tener que excavar un yacimiento arqueológico y por lo menos saber cuáles son los lugares más adecuados o con mayor potencialidad sin necesidad de ir realizando sondeos diferentes en cada punto de hallazgo o sea que ese hecho de optar por la prospección geofísica es fruto de esos planteamientos teóricos de los investigadores que han ido desarrollando la propia metodología y por tanto me interesaba ver cómo esa metodología había ido evolucionando o transformándose a lo largo de la historia porque en parte estaba condicionando la calidad o el volumen de información que tenemos actualmente de yacimientos que fueron excavados en los años 50 pero que realmente lo único que se conserva en el museo era un fragmento cerámico o una piedra porque el resto del sedimento orgánico que nos iba a dar muchísima información no era relevante y se había tirado en ese sentido la propia metodología iba a permitirme entender parte de cómo se trabaja actualmente con el registro material que nos ha llegado a la actualidad y por supuesto también en esos planteamientos teóricos no sólo debía atender a la metodología que aplicaba a los distintos investigadores sino también a la concepción sobre la gestión patrimonial que se tenía de esos yacimientos es decir, alguien que entendía que la monumentalidad de un yacimiento arqueológico lo explicaba todo tendía a conservar única y exclusivamente aquellos yacimientos que tenían monumentalidad las dispersiones de materiales en superficie que pasaban totalmente desapercibidas esas no eran evidencia que una gestión arqueológica a mediados del siglo XX potenciase su conservación y eso fue una de las razones por las que muchos yacimientos fueron destruidos porque las administraciones competentes tenían una idea del modelo de yacimiento que debían proteger y el resto pues no existían entonces, el tema de la gestión patrimonial independientemente de que sea algo a lo que yo me dedico actualmente desde la empresa cultánea también me interesaba porque iba identificando aquellos elementos valorativos que los investigadores primero pero después la población consideraban relevantes es decir, ese concepto de monumentalidad que tenía Sebastián Jiménez Sánchez automáticamente él la iba difundiendo en sus estudios, en sus trabajos, en sus noticias periodísticas y las iba asimilando la población y por tanto terminaba identificando un yacimiento arqueológico como algo que se pudiese vislumbrar fácilmente es decir, seguía potenciándose la monumentalidad de los objetos la monumentalidad de las estructuras para asociarse a un yacimiento arqueológico entonces, en casos como por ejemplo San Marcial de Rubicón que actualmente la capa de sedimento es bastante escasa y que ha ido alterándose a lo largo del tiempo cuando alguien llega a San Marcial de Rubicón y coge las crónicas que se describían sobre una catedral, un castillo ahí hay un salto interpretativo abismal que está ocasionando que la gente siga tirando basura a los pozos ¿por qué? porque no los valora no entiende muy bien que... bueno, no es que no lo entienda, sino que no está identificando algo que en su construcción de lo que debería ser un yacimiento arqueológico lo está viendo y por tanto, el respeto sobre esos yacimientos pues es bastante escaso ese era el segundo aspecto el aspecto teórico que me interesaba profundizar en esta monografía y finalmente ya un tercer aspecto que está implicado en los dos anteriores pero que lo he ido analizando de manera un poco más específica es que, cómo entender o constatar la viabilidad de los elementos integrantes del registro arqueológico que conforman la materia prima que utilizamos los arqueólogos actualmente es decir, viendo cuál ha sido la evolución de cómo se ha ido gestando el registro material ver cómo los investigadores actuales es decir, personas como la que tengo sentada a mi mano izquierda pues interpretan el registro arqueológico que nos ha llegado a la actualidad bien, este tercer aspecto que normalmente no es abordado en libros, en monografías sobre historia de la investigación porque sencillamente esto entre nosotros acarrea bastantes problemas es decir, tienes que posicionarte sobre las investigaciones de gente que todavía está viva y eso es un poco periagudo digamos que yo lo interpreté desde un punto de vista de que era necesario, era imprescindible que en esta historia de la investigación que empieza con Bertelo a principios del siglo XIX tenía que estar inserta por los estudios que los equipos de investigación en los que María Antonia Pereira de Cancún ha participado porque todavía sigue siendo una investigadora que genera conocimiento por tanto, a diferencia de otras historias de la investigación que hay en Canarias que son muchas, son muy poquitas la mayoría de esos estudios se terminan casualmente en los años 70 porque en los años 70 todavía hay gente viva entonces, un poquito complicado y bueno, a ver que te consideren objeto de estudio no sé cómo le ha presentado la noma pero bueno, ella es mi objeto de estudio en algunos de los capítulos de mi libro por tanto, eso, aunque nos podamos tomar una cervecita después eso me da mucho que pensar porque estás metiéndote en un terreno un poco periagudo pero yo entendí que para aportar algo diferente a la arqueología de la zarote yo me tenía que meter en eso entonces, al final opté porque bueno, no tengo nada que perder pues empecé a ver con los mismos criterios interpretativos y explicativos autores como Bernet, Sebastián Jiménez Sánchez Luis de Ocujoy pues a María Antonia a María Petancur, a Antonio Tejera a Pablo Altocha, a José Carlos Cabrera gente que aún están vivas pero que yo los trataba como investigadores de esa historia de la investigación que había gestado lo que actualmente tenemos por nuestro material y ahí empecé a analizar sus interpretaciones sus elementos teóricos sus marcos conceptuales y bueno, digamos que la última parte del libro se centra en esos aspectos porque son las investigaciones que se están realizando en la actualidad en ese sentido aunque Nona lo ha dicho muy acertadamente en su introducción he intentado ser un poco cuidadoso con la manera en la que decía mi esposa he tenido que reescribir muchas veces algunos de los pasajes pero bueno, yo siempre he ido he planteado una crítica constructiva y en ningún momento me he llevado la inadversión con respecto a ninguno de los autores que trato es cierto que alguien se puede sentir ofendido pero no era mi intención yo lo que he hecho es aplicar el mismo criterio de análisis que se emplea habitualmente con autores antes de los años 70 pues yo se lo he aplicado a los autores también después de los años 70 o sea que, en ese sentido espero que no dejen de hablarme por ahí alguna vez de lo que yo me sé pero bueno, digamos que yo creío que era igual de riguroso y necesario el abordar una historia de la investigación hasta el momento actual entonces, a diferenciar de otras historias como ya he comentado yo me lancé a... yo me lancé y bueno y salió lo que salió entonces, el último capítulo del libro lo que plantea son el contexto global, general de la historia de la investigación actual pero de una manera un poco diferente sencillamente porque hay una mayor cantidad de investigadores actualmente como comenté anteriormente una excavación arqueológica actualmente genera más una cantidad ingente de material arqueológico que destaca de épocas anteriores y digamos que ya empieza a ser un poco inalacable el poder estudiar globalmente todo el registro material que se está generando en la actualidad de hecho la mayoría de las tesis doctorales que se están trabajando ya analizan cosas muy específicas de esas intervenciones o elementos comparativos pero digamos que muy parcial porque ya es muy complicado dar una visión global porque la cantidad de información generada no es fácilmente analizable por una persona en una tesis doctoral y más sabiendo que ahora las tesis doctorales más de cuatro años va a ser que no entonces, bueno hay que ser operativo y por tanto mi objetivo era pues contribuir en ayudar un poco a futuros investigadores para que bueno ese contexto general de cómo ha ido cambiando la historia de la investigación les permitiese ayudarlos para analizar con profundidad los temas que a ellos les interesa mucho más que a otros investigadores ¿vale? yo no sé ¿en serio? se me para el reloj ¿verdad? ¿solo que hay por la cuarta diapositiva? lo advertí bueno no sé yo no sé si he sido capaz de hacerles entender lo que yo pretendía con este libro otra cosa es lo que ustedes interpreten al leerlo eso ya no puedo hacer nada pero yo les recomiendo que se lo tomen con tranquilidad el formato de ladrillo es muy adecuado para solo momentos en los que uno está relajado ¿vale? y bueno ustedes acérquense al libro con ganas de aprender y que si no están de acuerdo con lo que el autor dice no pasa nada ustedes reinterpreten a partir de ese registro material y de esa información lleguen a conclusiones que oigan que a lo mejor les permite publicar un artículo y revolucionar las cosas así que muchísimas gracias y ya bueno si quieren ahora podemos abrir una ronda de preguntas es interesante ser más jovencito que el libro porque así no salgo y no podemos seguir hablando a mi lo que si me llama la atención mucho del libro sobre que es un libro sobre historia de la investigación de lanzarote es una cosa es una cosa que nunca sabía y muchas de las veces cuando hablamos decimos el problema es que siempre hemos tenido una misión ombliguita del tema que solo cuando hablamos de lanzarote hablamos de yacimientos separados y nunca hemos visto una cohesión dentro del paisaje de esos yacimientos y aparte de eso hay que seguimos teniendo una misión cerrada también por el tema de que falta un espacio donde poder poner todas las cuestiones que están surgiendo dentro de la isla en un mismo complejo y no solo ya te hablo de la exa lanzarote sino de lanzarote y Fuerteventura porque básicamente estamos hablando de una inscripción humana que es con una misma cultura esto son cosas que acarrean un problema el problema es que tú vas de repente vamos a poner un yacimiento X y vas a un yacimiento Y y para uno tú esperas ver unas cosas y para otro tú esperas ver otras pero nunca intentas buscar los brazos de unión entre las dos cosas sino siempre intentas buscar la diferencia y a partir de ahí es porque a mí este libro me parece una obra interesante dentro de lo que se aporta dentro de lo que es una bibliografía que siempre intentamos buscar ese lado monumental o ese lado de concretismo de un tema aquí lo que se abarca son muchos temas metidos dentro de un libro con muchos puntos de vista diferentes que se ha intentado analizar de la manera más íntegra posible y poder sacar a la luz este tomo a partir de ahí la cual hace esta reflexión si ustedes quieren presentar alguna pregunta a Javier en el chat hay una pregunta se pregunta cómo están divididos los capítulos en el libro supongo y qué es lo que se aprende sobre los diferentes yacimientos alcohólicos en Lanzarote qué es lo que perdón se aprende qué es lo que se aprende de diferentes yacimientos alcohólicos y qué es lo que se puede conseguir también bueno esa última pregunta es tema de los editores pero en principio me han dicho que en todas las librerías de Lanzarote debería de estar si no van a tener un problema bueno realmente a esa pregunta la investigadora que está a mi izquierda también puede responder así que espero que también responda bueno ahora bueno a ver realmente de atrás hacia adelante lo que se va a encontrar en este libro con respecto a a los yacimientos arqueológicos es que hombre uno de los hilos argumentales del libro es ver cómo ha ido incrementándose progresivamente el conocimiento de los yacimientos por ejemplo en el siglo XIX a principios del XIX cuando Bertelo por primera vez llega a la isla de Lanzarote en sus escritos lo único que se menciona son cinco yacimientos arqueológicos esos cinco yacimientos arqueológicos son los únicos que se conocían a principios del siglo XIX en Lanzarote no había otros yacimientos arqueológicos por el peso de la tradición que han tenido las obras de Bertelo eso se ha ido repitiendo hasta la saciedad y hemos tenido que esperar hasta los años 40-50 para que de esos cinco yacimientos empiecen a incrementarse hasta 18 o sea a mediados del siglo XX la arqueología de Lanzarote se definía o se explicaba única y exclusivamente a través de 18 yacimientos arqueológicos actualmente actualmente en el 2015 o 2021 estamos hablando de más de 500 yacimientos carterólicos lo que nos está demostrando es que la mirada de los investigadores ha sido diferente en cada momento histórico en los años 50 perdón en los años 30 se visitaba una cosa que era unas piedras con unas rayas y nadie sabía lo que era y tuvimos que esperar a los años 40 para que eso se identifique así como la quesera de Sonsama un aspecto tan monumental como la quesera de Sonsama hasta los años 30 había pasado totalmente desapercibido para los investigadores otro ejemplo hasta los años 2000 en los que el equipo de investigación de Nona empieza a descubrir de forma sistemática los canales en mitad de la vera nadie se había dado cuenta en una isla tan pequeña como Lanzarote que había cientos de yacimientos de esas características no es que haya una ausencia de investigaciones de campo que en parte también es cierto que la hubo pero eso no explica que la mirada arqueológica no haya identificado o asociado esos elementos materiales con el periodo aborigen hemos pasado durante muchísimo tiempo delante de unas evidencias materiales que hasta que no llega X acontecimiento no lo hemos interpretado ni lo hemos incorporado a nuestro bagaje teórico interpretativo de los aborígenes de Lanzarote en ese sentido vas a poder encontrar algunas descripciones de yacimientos sobre todo las diferentes descripciones del mismo yacimiento por autores en épocas diferentes también te vas a encontrar descripciones de San Marcial del Rubicon por ejemplo de Manrique y después de los hermanos Serra o actuales que son las descripciones de trabajo de campo técnicas y vas a estar observando como una misma realidad empírica observable ha sido interpretada de forma diferente por los distintos autores que han estudiado y eso es muy interesante en la medida en la que implica muchísimos aspectos para explicar las porciones de los hermanos ¿vale? ¿y cómo está estructurado el libro? pues sencillamente está estructurado en principio con un orden cronológico que es al final el que entendíamos que era el más lógico para ser comprensible cómo se iban descubriendo progresivamente los distintos yacimientos y elementos materiales aunque los cinco primeros capítulos van cronológicamente en función de periodos concretos específicos pues por ejemplo el primero es del siglo XIX y principios del XX después del segundo habla de los años XX, XX, XX hasta la 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 hasta las comisarías provinciales que es otro capítulo así sucesivamente hasta el final el último capítulo el sexto ya tiene que romper con esa con esa estructura cronológica porque la cantidad de investigaciones y de equipos de investigación es tan grande que ya no me permitía pues desgranar de la misma manera cada uno de esos estudios y al final usted por plantear una una visión transversal a partir de tres elementos que me parecieron muy fundamentales y que son tres de los problemas que más acusían a la arqueología de la Salote una es el tema de la ausencia de restos diantropológicos de la isla o la aparente ausencia un segundo tema era el de las manifestaciones rupestres y cómo las interpretamos y un tercer tema fundamental era el de la cronología y el primer y el poblamiento de la isla a partir de las investigaciones que se han ido realizando o sea que al final ese último capítulo es el que digamos me puedo ocasionar más repercusiones físicas por si en alguna esquina me pilla porque es el que actualmente hay que posicionarse es decir no puedes no puedes decir que bueno me limito a reproducir lo que dicen los distintos autores no, no es que los distintos autores llegan a decir cosas totalmente contradictorias vamos a analizarlos de manera crítica valorando sus aportaciones y diciendo que esto en esto no está que en esto no lleva la razón con todas las consecuencias es decir hay algunos planteamientos algunos posicionamientos de investigadores recientes que lo único que prima es el criterio de autoridad porque lo dice ya está en ese sentido también hay que ser un poco crítico en la medida en la que tenemos que aplicarle los mismos elementos acríticos a estudios del siglo XX como a los actuales y por tanto para decir tal afirmación tienes que demostrarlo empíricamente si no es una simple opinión personal bueno tiene la palabra Roberto si yo primero quería agradecerte tu presencia aquí y quería preguntarte sobre los aspectos pedagógicos porque por ejemplo en la asociación hemos hablado mucho de cómo acercar la arqueología de Lanzarote sobre todo a la comunidad educativa hablando desde primaria y secundaria y quería preguntarte sobre tu experiencia con lo del campus de Tijarafe que tú estás hablando esta mañana y si hay alguna particularidad en la cual desde Lanzarote podemos acercar todos estos contenidos que además el libro nos viene genial para este tipo de cuestiones no me alegra que me hayas hecho preguntas en ese sentido lo primero que tengo que decir es que en los últimos años y ahora que nadie nos escuche el cabildo de Lanzarote está haciendo bastante labor a diferencia de épocas anteriores en las que bueno estaba dejado de la mano de Dios y estaba digamos que los periodistas eran los únicos que hacían ese tipo de labor divulgativa el cabildo desde que se creó el servicio de patrimonio histórico del cabildo puedes estar más o menos de acuerdo con algunas de las acciones que han hecho lo cierto es que de manera sistemática han ido cuidando esa parte por supuesto hay mucho más que hacer porque realmente enseñar a los niños no es algo tan sencillo porque si no lo haces prolongado en el tiempo eso no sirve para nada entonces las experiencias que nosotros hemos tenido por ejemplo a la hora de realizar actividades didácticas en los colegios en los institutos haciendo los talleres de arqueología que estábamos hablando esta mañana han sido muy interesantes muy constructivos pero lo que sí está claro es que si el profesorado no forma parte de esos proyectos no van a ninguna parte ¿y qué ocurre? y espero que no haya muchos maestros por aquí el problema de los maestros que tenemos en la actualidad es que digamos que la capacidad de renovación y de actualización de la información de muchos del gremio de maestros pues voy a tirar de algún sinónimo por ahí para que no me suponga una agresión física pero digamos que bastante mejorable ¿vale? ¿por qué? porque la promoción de maestros que se formó en los años 70 y 80 y buena parte del 90 siguen utilizando unos recursos didácticos que en su momento eran excepcionales pero que no se han renovado es decir lo voy a decir en los libros que éramos de obligada consulta para la identidad canaria de los estudios de los maestros de los años 80 pero lo que sí es cierto es que ya esos libros estaban desfasados desde el punto de vista arqueológico en ese momento si seguimos repitiendo hasta la sociedad lo que está claro es que estamos aportando a nuestros hijos a nuestros niños una visión bastante artificial de la realidad teológica actual y por tanto ese gremio de maestros y me estoy refiriendo solo a infantil y primaria porque secundaria también tiene otros problemas pero necesita actualizarse un poquito más y no es porque no tenga recursos que los tienen eso es el problema que los recursos están disponibles el gobierno de Canarias genera muchos recursos otra cosa es que a lo mejor genera tantos recursos que terminan siendo demasiados pero bueno independientemente de eso esos recursos están al alcance de cualquiera no solo de los maestros pero no existe esa renovación deseable en el gremio de los maestros para que dejen de contarle a los niños que existían cromoñoides mediterranoides que bueno digamos que determinados aspectos que ya están totalmente desfasados por los investigadores y que se siguen repitiendo y reproduciendo en muchas clases infantiles y primarias entonces los talleres de arqueología que hemos llegado a hacer en esos colegios pues bueno hemos intentado mirar a otro lado cuando los niños nos hablaban de determinados aspectos que le habían contado su profesor o su profesora pero bueno digamos que nos hemos centrado más en enseñarles la metodología de investigación la metodología de excavación para que a partir de ahí pudiesen inferir otros conocimientos sobre los primeros habitantes de la ciudad pero insisto si no hay participación activa del gremio de maestros que se actualice con los conocimientos no vamos a conseguir mucho en el futuro porque la formación que estamos ofreciéndole a los niños se siguen moviendo en los mismos márgenes de hace décadas y lo que nos ha llevado a la destrucción de ellos y a los tratados no me iba a pegar el mismo maestro ¿verdad? no, porque yo estoy de acuerdo contigo y estoy en el gremio estoy totalmente de acuerdo contigo pero no estoy dentro de ese catálogo si no, no estaría aquí bueno, es que hemos tenido bueno, ella en concreto varias experiencias de acercar la arqueología a, bueno, que son niños de qué edad cuando lo hice la primera vez seis años y o sea con unos resultados había fantásticos son libros libros en brancos que se puede escribir muchísimo pero es lo que hablabas de la continuidad es decir no paré ahí he continuado lo que pasa es que el año pasado con lo de la pandemia se paralizó todo el año pasado no cuento para nada claro he seguido y mi grupo seguimos trabajando en la arqueología y otras cosas asociadas pues no puede ser un temita que se toque los días del día de Canarias es que para mí no existe el día de Canarias el día de Canarias para mí en mi clase es todos los días del año lo bueno que tiene la arqueología es que es bastante visual y es muy práctica y se puede utilizar como recurso para llegar a otras cosas pero es una materialidad muy dúctil que puede a través de una experimentación como un taller de arqueología enseñarles pues otros conocimientos no relacionados directamente con la historia es un mecanismo bastante interesante para enseñar a los niños otros ámbitos como el medio ambiente o los valores bueno nos quedan cinco minutos para las nueve si tenemos alguna pregunta en el chat o aquí en la sala yo por seguir un poco tirando el hilo de este tema que tú dices de la continuidad en el tema del lucrativo ¿se te ocurre alguna solución? sí que las administraciones públicas pongan financiación a lo largo de largos años y que no sean solo unas partidas económicas anuales sino que tengan mayor continuidad planteando pues eso programas que duren varios años pero bueno estamos ante las típicas dificultades de burocratización de la administración que lastra bastantes proyectos con continuidad lo del campus de arqueología de Tijarafe que no te comenté pues hombre eso es un proyecto bastante ilusionante que realmente se diferencia de otras propuestas que se están haciendo en las Islas Canarias nuestro objetivo fundamental es acercar a gente no estudiante es decir nuestro nuestro público el público que queremos que asista al campus de arqueología de Tijarafe son gente que por su trayectoria vital los ha llevado a otros sitios y no ha tenido nunca la oportunidad de asistir a una excavación arqueológica de guerra entonces lo que queremos es no capacitar a nadie porque realmente el título que se le da no te va a permitir ser un arqueólogo porque para ser arqueólogo te tienes que pagar unos cuantitos años más pero sí permitir que ese colectivo de gente de vamos a ser buenos de Día en Adá ¿vale? pueda adquirir o realizar una experiencia que siempre quiso y que nos permita ampliar la concienciación social a partir de esas personas entonces la mayoría de las veces de los asistentes al campus de arqueología de Tijarafe son gente que se dedican a otras muchísimas cosas y que siempre le ha apasionado el mundo aborreo entonces tienen la oportunidad de durante dos semanas estar en ese campus disfrutando de la arqueología es decir de los que todo el mundo se queja que hacer una excavación pues limpiar materiales llevar tierra de un lado para otro pero bueno digamos que son los elementos básicos en una excavación arqueológica entonces en ese sentido un recurso didáctico que aunque no está orientado hacia la parte educativa digamos reglada si satisface una necesidad que muchos canarios tienen y que realmente está generando una mayor concienciación en la medida en la que intentamos evitar uno de los de las lacras de la arqueología de la palma que es el espolio ¿quiénes son los que espolian? pues gente de mediana edad que se acerca a un yacimiento y no saben cómo comportarse ante un yacimiento arqueológico entonces en la palma hemos orientado ese tema a que bueno por lo menos enseñarle a cómo comportarse cuando visita un yacimiento qué es lo que nos tiene que tocar cuáles son los mecanismos para avisar a las autoridades cuando ve un desastre patrimonial por lo menos ir aportando un poco en esa área ¿Tiene una palabra de Ana? En ese sentido desde el año 2019 la Dirección General de Patrimonio no participa en el proyecto Enseño que está refrigido al ámbito educativo pero sí continuó en Enseño Patrimonio que es trabajando con la ciudadanía que se lleva desde final del 2019 hasta la actualidad y continúa Por otra parte me parece también interesante un proyecto que estamos sacando este año es el del voluntariado a través de las reales sociedades económicas Amigos del País de Tenerife Gran Canaria y La Palma y de las empresas equipo y administraciones que hacen actividades arqueológicas en todas las islas se va a dar la posibilidad a personas voluntarias pero siempre adolescentes tercera edad mayores que vinculados territorialmente a ese lugar participan la dirección general paga costea el seguro en algunos casos el transporte en otros de Copadillo como San Marcelo de Rubicón porque el convenio firmado a las dos universidades públicas no permite ese tipo de gastos la idea es que la gente cercana a los yacimientos se vinculen que sepan lo que es una actividad arqueológica que sepan lo que vale excavar y que no pase como en Fiquilineo por ejemplo que la actividad poliadora de una persona que tampoco estuvo tanto tiempo poliando sigue hasta hoy teniendo consecuencias negativas para los datos que se están obteniendo en Fiquilineo así por ejemplo de las actividades que se desarrollan en La Gomera en La Canaria en Tenerife en todas las islas dependiendo por ejemplo Rubicón se va a estar en septiembre y octubre cada 15 días pueden participar dos personas se les dice cuando se oferta se les dice qué actividad van a desarrollar si prospectan si escavan si limpian materiales o se ponen a la criba que es lo que es hoy bueno no va a haber mucha criba porque tampoco los sondeos van a ser bueno van a ser alrededor de los pozos pero bueno en cada una de ellas bueno si tienen la posibilidad de trabajar por ejemplo en la cuadrilla verde que se está a la sombra o en Galbra también en Galbra se va a hacer en las excavaciones donde se está construyendo el instituto pero luego de los materiales que hay de soleto y de las candelares de los ingenios azucareros eso se trabaja en taller y es pues en ocasiones limpiando trozos de moldes azucareros y formando puzles ¿no? localizando puños de fabricación de los moldes o ir ensamblando material y este año la dirección general financia la actividad en el barranco de los gómez ya viene financiando desde el principio tampoco hay que decir que no hace nada lo que podamos si nos respetaran el aporte económico que está por ley del 1.5 cultural y que nos llegue en tiempo con posibilidades de invertir el público sería lo deseable pero no es así entonces no sé al año se financian ciento y pico actividades la mayoría bueno la mayoría no arqueológicas arquitectónicas etnográficas yo no sé por ejemplo hasta en los catálogos que están haciendo de arqueología etnografía del hierro y lagomero la gente puede participar y en el programa enseña también hay concursos y luego hay una cosa súper bonita así de cara a la repercusión social que es que lo que antes era Canarias Cultural Red se ha convertido en el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y ahí hemos creado una unidad de patrimonio y dentro de la unidad de patrimonio hay tres líneas de actuación y una de ellas es la formación y otra es la publicación que no tienen que ser hay publicaciones también hay tres líneas no tienen que ser tesis doctorales que también sino trabajo de etnografía de documentales que hacen la gente interesada en todas las las pequeñas historias locales que son las que estructuran o las que estructuran la identidad de esa localidad y cosas así pero ya de verdad saben que el gobierno tiene que tomar conciencia que es necesario que patrimonio no es una una maría sino que es algo mucho más importante y estructural pero eso hay que decírselo sobre todo a la consejería de Hacienda y se lo decimos se lo diré seguimos diciendo pues si no hay ninguna intervención más yo creo que aquí ya podemos despedir este espacio y este rato que hemos tenido la presentación del libro en este lugar excepcional donde hemos estado los que están desde casa esperamos vernos pronto y poder estar todos juntitos y abrazarnos pero de momento eso no puede ser así que estas iniciativas esperemos que se sigan surgiendo mientras no podamos vernos todos juntos así que muy buenas noches y un saludo para los que están en casa y un aplauso para Javier porque estamos aquí